Estos últimos días hemos podido observar un PNV incapaz de poder gestionar de manera ordenada el relevo del Endakari Urkullu. Ha sido llamativo la manera en la que han comunicado tal decisión, pero más llamativa ha sido, si cabe, la incapacidad mostrada por el señor Ortuzar o por el Euskadi Burubatzar para poder explicar más allá del diseño de un retrato robot los pormenores de tal decisión. En este contexto, el secretario general del otro partido del gobierno, el señor Randueza, nos habla de un modelo agotado. Euskal Herria Bildu considera que más allá del agotamiento de un candidato al Endakari u otro, estamos asistiendo a un modelo agotado que es este gobierno vasco y que es esta alianza Partido Nacionalista Vasco-Partido Socialista de Euskadi. Ellos mismos ya reconocen que estamos ante un modelo agotado y nosotros consideramos que ya tenemos diversos problemas, problemas que no se pueden ocultar, problemas que están ya al pie de calle diariamente en las tres provincias de esta parte del país y que este gobierno es incapaz de entenderlas y este gobierno es incapaz de proporcionar los cauces debidos para poder abordarlos de manera efectiva. Por lo tanto, creemos que tenemos que dar paso a un nuevo ciclo político. Euskal Herria Bildu ya alertaba de un nuevo ciclo político ya en julio, ahora parece ser que todos ya se advienen a ello, pero nosotros consideramos que el nuevo ciclo político debe de venir de un cambio político y de una regeneración política total. Este gobierno, tal y como decimos, rehuye de los problemas, niega que haya problemas. Este gobierno no presenta ambición para poder abordarlos de manera efectiva y esta última ley de educación también ha sido buena prueba de ello. Han hecho modificaciones para que nada cambie, por lo tanto, vamos a tener una ley que va a ser más de lo mismo, lo que hemos tenido hasta ahora. También se ven problemas en Osaquideza, se ven problemas en la Arzainza, también se ven problemas en la necesaria y urgente, pero que no se aborda transición energética, por lo tanto, tenemos un gobierno que no tracciona y un gobierno de suma cero. Por lo tanto, necesitamos cambio político, es hora de que se abran todas las ventanas, es hora de que se deje, que entre nuevo aire y también es tiempo para que las políticas públicas de este país se redireccionen en el sentido debido. Euskal Herria Bildu está totalmente comprometido con el nuevo ciclo político, Euskal Herria Bildu está comprometido con el cambio político que necesita este país y consideramos que una Euskal Herria Bildu cada vez más fuerte será la única garantía o la única alternativa para ello.